Estamos celebrando el triunfo del TEP en estas elecciones internas, pero también asumiendo con la enorme responsabilidad de seguir conduciendo este sindicato en el próximo desafío de tres años. Sabemos que en un terrible contexto de ajuste, en una terrible avanzada de los grupos antiderecho contra las mujeres, contra la educación sexual integral, entonces haciéndonos cargo de este enorme desafío, de esta responsabilidad, seguimos llamando a la unidad y creemos que el camino es ese para derrotar el ajuste, para enfrentar a la represión, entendemos y así lo han demostrado siempre los gobiernos neoliberales, que los ajustes solo entran con represión y los trabajadores y trabajadoras de ATEN estamos dispuestas a pelear en la calle contra ese ajuste.